Las familias tabasqueñas acuden al mercado José María Pino Suárez a comprar los ingredientes que necesitan para cocinar la cena de Navidad a partir de este 24 de diciembre. Las ciudadanas que acudieron a este centro de abasto a comprar comentaron que entre los platillos que más consumen se encuentran la pierna horneada o a la hawaiana, el pavo relleno, la carne fría, ensaladas, el sándwichón y las costillitas dulces o horneadas, entre otros. Asimismo dijeron que en la Navidad, además de celebrar simbólicamente el nacimiento del niño Jesús, también procuran la unión y el amor de la familia. Ahorita voy a guisar lo que es, me van a moler lo que es el guiso para hacer el rollo de carne fría, voy a hacer pavo, costilla horneada y lo que es el sándwichón. Sobre todo la carne fría es lo que más, más les gusta. ¿Cómo la preparan la carne fría? Lleva carne de res, de cerdo, queso amarillo, salchicha le pongo yo, tocino, también aceitunas rellenas, el secreto de la mamá, ¿verdad? Sí, y pimiento morrón. Es la fecha cuando nos reunimos la mayor parte de la familia, los que están lejos, hacen su espacio para estar con nosotros y pues más que nada la bienvenida, ahora sí que el nacimiento, celebramos el nacimiento que es el niño Dios. Ya hice, mejor dicho, carne fría y ahorita vine a comprar costillas para hacer en dulce, costillitas en dulce. ¿Cómo se hace una costillita en dulce? Bueno, yo la marino con naranja agria, ajo, pimienta y la dejo preparada de un día, o sea, marinada. Ya al día siguiente ya la hago con azúcar, quemo azúcar y ya la empiezo a sofreír ahí, la he hecho ahí, la empiezo a sofreír hasta que se ponga negrito y así va quedando y agarra su sabor. Porque nuestra familia debe estar unida siempre, yo digo que eso siempre debe ser, bueno, no nada más en estas noches, en estas fechas. Bueno, el cerdo lo vamos a hacer al horneado en piña, o la hawaiana. Voy a licuar lo que es el jugo del almíbar con chile de color, un chile guajillo, ajo, tomate, todo lo licua y chile, el guiso de lanita, adobo anita, se licua y se le pone al cerdo ahí marinado, pero antes lo voy a picar con ajo y pimienta para que sazone bien y lo dejo marinando. Y ahí se adorna y se mete al horno con piña y cereza. Porque es una noche donde se reúne más la familia, no cualquier día, sino es un día donde nos unimos todos como familia, lo que es la tradición familiar más que todo, y recordar días pasados, venideros y esperando que nos venga mejor este año que se nos aproxima. Con imágenes de Álvaro Falcón para Noticias TVT, Carmen Hernández.